En Ipiales, en los almacenes que al parecer venden productos a muy altos precios con descuentos altos, que al final terminan en un precio medio que sigue siendo alto, constituyéndose en publicidad engañosa. Eso es publicidad engañosa, nosotros tenemos la autonomía de comunidad en actuar referente a eso, los soportes que se adjuntaría serían como fotografías, facturas, si se ejerció como la compra en ese establecimiento y nosotros podríamos verificar y visitar estos establecimientos y hacer la respectiva recomendación. Igualmente la funcionaria pide a la comunidad que compare precios y no se deje engañar, ya que usted como comprador debe ser inteligente a la hora de invertir su dinero. Y nosotros, nuestra tarea en todos los años ha sido el barrido, visitamos estos establecimientos de comercio, estamos fuertes priorizando la campaña pedagógica, en el que conozcan de este estatuto del consumidor. Muchas personas no conocen cuáles son los derechos que tenemos nosotros como consumidores y cuáles son las responsabilidades que como propietarios de los establecimientos tenemos. Igualmente se denunció que muchos productos vienen con doble marcación que muestra diferentes precios, sin saber cuál es realmente al que se debe pagar. La sanción primero se inicia con levantamiento de pruebas, en esto hay un acompañamiento por parte de la Casa del Consumidor de Pasto y de parte de la SIC, son ellos quienes toman las sanciones administrativas, esto va en una sanción pecunaria y una sanción hasta de cierre del establecimiento.